Por más de medio siglo en el casco urbano de Manatí se degustan unos pastelillos gloriosos en la pastelillería Lamboy y estoy aquí con Eidali Hernández Lamboy que nos va a hablar sobre la historia de estos pastelillos desde cuando existe la pastelillería Lamboy. Primero que nada, bienvenida. Los pastelillos existen desde 1958. Esto es un negocio de familia que lo comenzó el señor Falo Delgado y él se lo vendió a mi suegro, don Ramón Moncho Lamboy. Este negocio era otra cosa antes. Este negocio tenían leche, estanques de leche. Bueno, y entonces, una vez se estableció aquí y empezaron a mercadearlos, todo el mundo se ha vuelto loco con los pastelillos. ¿Qué los hace diferente? La diferencia de ese pastelillo es la receta, el relleno que tienes adentro. Tienes una receta que es original, que es papita con carne. Y eso no es lo que tienen otros pastelillos y eso lo hace diferente, además que el pastelillo se hace a mano y la receta se hace todos los días. O sea, que tú te comes un pastelillo completamente fresco, hecho a mano, que es una artesanía. Sobre la historia de esta estructura, cuéntame anécdotas, ¿qué ha sucedido aquí? Hubo un fuego. En el 1993 este local por completo se incendió y quedó en ceniza. Pero mi suegro y mi suegra decidieron que el local no se iba a perder y ellos se mudaron a la otra calle contigua y decidieron reconstruir este negocio contando con el abuelo del Instituto de Cultura. Y entonces por eso te puedes dar cuenta que es un edificio completamente histórico. Está recubierto de madera, pero en realidad es concreto armado, tiene pisos en mármol, los techos de la altura de antes y tiene la estructura original de los edificios para la década de 1950. En la Plaza de la Historia encontramos un mural grabado en granito negro que contiene una síntesis histórica de manatía escrita por el doctor Carmelo Rosario Natal. Y otro elemento importante de esta plaza es un busto a don Antonio Vélez Alvarado, un manatieño muy importante. Uno de los elementos que hacen que la vida urbana sea realmente rica es cuando tenemos industria, que tenemos trabajo en el pueblo. Este es un ejemplo de la industria liviana que tuvimos en Puerto Rico hace varias décadas y es la industria del tabaco. Esta es la antigua tabacadera de Manatín, donde decenas de mujeres trabajaban desparellando el tabaco. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que llamamos ese elemento de interacción del trabajo y la cultura en las ciudades. El edificio es de estilo neoclásico, posiblemente haya sido un edificio del siglo anterior, del siglo XIX, y se utilizó entonces para crear esta fábrica de tabaco llamada La Colectiva. ¿Y para qué se usa esta estructura actualmente? Actualmente hay una dependencia del gobierno estatal, el Departamento de la Familia, es una agencia del gobierno estatal y que está establecida hace ya más de 15 años. Arquitecto, como en todos los pueblos, en Manatí hay algunas estructuras que el tiempo ha ido deteriorando. Dos de estas son la antigua Casa Torres, que data de 1850, y la Casa Brunet Calaf, construida en 1860. ¿Qué nos puede decir de estas estructuras? Estas estructuras responden a un elemento social básico de nuestro pueblo, y es que en las plazas están ubicadas las residencias de las principales familias. Son estructuras, digamos, comerciales, residenciales. El primer piso usualmente se usaba para comercio, y el segundo piso para vivienda de los dueños del comercio. Son estructuras clásicas en el sentido de que responden al tipo criollo, de madera, y son estructuras que responden también a nuestro clima. Sin embargo, pues entendemos que el municipio de Manatí ha sido una de ellas y piensa restaurarla. Estas estructuras, aunque son costosas para restaurar, yo creo que son esenciales porque responden a nuestra diseñanza como pueblo. Si me preguntas qué estilo, qué edificios son característicos de Puerto Rico, yo te diría estas casonas, este tipo de casonas. ¿Quién es la que fue adquirida por el municipio? La casa Brunel Calaf. Los Brunel Calaf, como te decía, son de las familias principales de Manatí. Los Calaf fueron fundadores de la hacienda La Monserrate. Ahora que el municipio está haciendo este gesto de perpetuar la historia a través de la adquisición de estas casas, y esperamos que esa restauración sea fidedigna a lo que es la casa Brunel Calaf. ¿Cómo ha afrontado Manatí los problemas típicos de los cascos urbanos? La pérdida de residentes, la merma en el comercio, el deterioro de las estructuras. ¿Cómo han hecho? Se han hecho ordenanzas municipales liberando algunas para dar algunos descuentos y evitar el pago de algunos impuestos para incentivarlos a que vuelvan a invertir y a mejorar las áreas. El municipio también está haciendo trabajos de mejoras en la calle para hacer el lugar un poco más atractivo. Por supuesto, siempre estamos trabajando para hacer posible que muchos otros comerciantes se movilicen hacia aquí igualmente clientes, porque hay impuestos que se descuentan, ¿verdad? Como los impuestos que se hacen de compras y demás, pues están exentos. Y estas fueron algunas de las historias del casco urbano de la ciudad de Manatí. Les invito a que visiten la Atenas de Puerto Rico en la costa norte de nuestra isla. ¡Gracias!